¿Qué tranza más? ¿A quién se le ocurrió ese pinche saludo, güey? Es el pendejo de este canal Pero a ver, venme acá y explícame qué chingados con ese saludo Porque, güey, no estoy viniendo aquí a perder el tiempo ¡Chingada madre! Yo no tengo nada que ver con este puto saludo de mierda O sea, es obvio que él los está viendo por la cámara Por algo puso la pinche cámara Yo no tengo nada que ver con el saludo, ¿sí? ¡Chingada madre! Bueno, ustedes se preguntarían quién chingados es esta vieja Pues, algunos me conocen, otros quizás me conocen y no lo saben Soy nada más y nada menos que el alfa y el omega del universo Me pueden llamar la emperatriz, Shiva, el diablo, como ustedes quieran A estas alturas, la verdad, el nombre que me quieran poner me da un buen de hueva Así que, me da igual Aunque no lo parezca, soy la misma entidad Y tengo el poder de conceder lo que yo quiera a lo que ustedes quieran Por un precio muy accesible Como todos ustedes saben, en la vida siempre hay cambios Y el cambio es bueno Como una pequeña fruta completamente sana de pronto se echa a perder Hasta cambios más grandes Como los cambios de sexo que están muy de moda hoy en día Y como ustedes saben, los cambios también han llegado a este canal Como el hecho de que ya tenemos un banner Y se va a subir dos videos a la semana a la una de la tarde Y lo van a poder checar en las partes de abajo ¿Es un pedo como tipo Canal 5? ¡A huevo! ¡Los noventas rifaban bien verga! Pues te diré, por ahí del 1800 Cuando estaba haciendo negocios con Paganini Pues ahí la gente no se estaba haciendo pendeja O sea, ahí eran cosas rectas, bien hechas ¿Cómo me encantaría llevarme a un par de milenials pendejos de esa época? Ahí de verdad aprenderían cosas Pero bueno, estábamos en los cambios Como han visto, uno de los grandes cambios es que ni Mateo, ni McGuffey, ni el hipster Ya tienen su clásica greña Y hay una explicación de por qué Como varios de ustedes saben, McGuffey acaba de hacer su primer cortometraje Y el crío, como es tradición, decidió raparlo A mí no me están echando la culpa Yo le doy libre albedrío a cualquier persona Y ustedes saben cómo lo ocupan La cuenta viene al final de la cena Ustedes dense, diviértanse, entretenganse Sin remordimientos, malditos mortales Bueno, en el caso de Hipster No tengo ni la más remota idea de por qué lo perdió Pero pues supongo que les va a contar después Pero con Mateo es un caso muy especial que les voy a contar ¡Déjame en paz! Pues hace algún tiempo cuando Mateo era más joven Decidió llamarme para ser, vaya, un dios del metal Y pues yo, como el alfa y el omega que soy Se lo concedí Mateo me cedió los derechos de su alma en una servilleta ¡Sí! En una servilleta O sea, ¿neta una servilleta? ¿No pudo haber sido un ticket del Oxxo? ¿Una servilleta? O sea, me sorprende que no tiene salsa ¿Por qué una servilleta? A ver, ven, explícame por qué chingados una servilleta, güey Mira, la verdad es que no tenía nada más No, pues no me sorprende Vale verga Es que no mames, hasta Tartini tuvo más decencia para darme su alma ¡Déjame en paz! Me hubieras dicho y hubieras firmado en mi tablet o me lo hubieras mandado por correo, güey ¡Era lo que había en el momento! El punto aquí es que yo como el ser omnipresente que soy Omnipotente y todas las demás cosas buenas que ustedes quieran creer De mi empoderamiento Yo se lo concedí Vean esta chingadera Hasta hace unos meses, Mateo me habló porque quería cancelar el contrato Lo que te voy a preguntar como por Que ya no te gusta tocar chingón Ser casi casi un dios del metal A ver, maldita mujer Déjate explico por qué quería cancelar el maldito contrato contigo Primera, quiero tocar más verga en el nuevo contrato Segundo, cada vez que toque un pinche solo épico como solamente lo sé hacer yo Quiero que saque fuegos así Sale fuego cuando esté tocando Tercera, quiero una casa llena de guitarras y llena de gatos Ah, ya, ahora entiendo Pues mira, te explico algo Cuando quieren cancelar un contrato conmigo tienen que ganarme en algo No es nada personal, son políticas del mundo oscuro Pero... En lo personal a mí me encanta jugar con los mortales Lo amo, lo adoro, me fascino Así que le propuse a Mateo un duelo de guitarra Si él me gana, le voy a renovar el contrato con todo lo que me pedía Es más, me caes bien, ven acércate Fíjate cabrón, que aparte de todo lo que me pedías Te iba a dar 10 millones de pesos Para que tengas una guitarra como se debe Y la vida de metalero que sí deberías de tener Y para que te compres otra playera porque siempre sales con la misma güey Déjame en paz, esta playera es épica Maldita mujer, está loca Ni a los Rolling Stone ni a Hendrix les di algo nuevo en los contratos renovados Así que ubícate cabrón Que me dejes en paz Y si él perdía, obviamente yo tenía que obtener algo que le doliera Y esa es la razón de por qué tengo su cabello justo aquí Maldita Aunque tengo que aceptar que en un momento pensé que sí me iba a ganar Cuando empezaste a tocar el arpegio disminuido infinito A ver, a ver, a ver Mateo, ven para acá A huevo, ¿y me la ibas a pelar? Pues te iba, pero ya no, de todas maneras, tú me la pelaste a mí Puta madre, les digo que es mi... El punto es que no solo ahora tengo su alma, también tengo su cabello Así que ya saben, si ustedes también quieren algo que deseen con todo su corazón No sé, tocar bien como lo hizo Mateo Tener un criadero de perritos Lo que ustedes quieran, pueden contactarme Y no, los pinches rituales eran antes O sea, sí servían, pero antes no había Whatsapp, ni correo, ni ninguna de esas cosas de la tecnología de hoy Así que me pueden dejar un Whatsapp al número que va a aparecer en pantalla O mandarme un correo al mismo correo que también va a aparecer en pantalla ¿Qué? Me esperaban un 666 en mi número de teléfono O sea, sí, está padre y todo, pero también tengo un número normal Como ustedes Mucho ojo, amigos Que no sea Telcel, porque esos güeyes son más lacras que yo También pueden escribirme a lucifer666.contacto.gmail.com Ese, por ejemplo, sí tiene más referencia a mí Pero si a ustedes les da flojera, no tienen teléfono, no van a comprar un teléfono Pues puedo aparecer también en sus sueños Solo tienen que pensar en mí Y estaré malditos mortales por el nuevo precio de su alma Justo como lo hice con Giuseppe Tartini Yo sé que tú quieres algo que yo puedo darte Como el Alfa y el Omega que soy, yo me despido Y también tengo un canal para que te suscribas Pueden revisar en la descripción del video Y bueno, en resumen, así fue como Mateo perdió su cabello Le gané en un duelo de guitarra y en la vida en general Ya les contará a él en algún story time cómo pasó todo este pedo Es más, hasta te hice un pinche favor, güey Te pareces un poco como a Phil Anselmo, ¿sabes? Es más, deberías de considerarlo volver a traerse el look ¡Déjame en paz! Pero bueno, nenes Aquí se termina el video de hoy porque pues tengo una cita ahorita con JC y con Peña Nieto ¿Con quién? Mira, va a acabar el sexenio y hay unas cuantas cosas que tengo que ir a cobrar Pero ustedes no lo escucharon de mí A ver, a ver, Mateo, ven, ven para acá ¿Qué chingados quieren? Me tengo que ir, pero avísame cuando quieras volver a perder un duelo de guitarra Y a ver qué te quito ahora Déjame en paz, la próxima vez que te vas a tragar tus palabras ¡Deja de joderme! Así que ya es momento de irme, pero también ya saben dónde encontrarme En sus sueños, malditos Y bueno, malditas perras del mal Fue así como perdí mi maldita agreña Con una apuesta con el diablo Pero les juro y les prometo que pronto, pronto voy a obtener la venganza que quiero Ya es cierto, ese señor ¿No ya te habías ido tú? Le voy a ganar al diablo Un día de estos, lo verán Jódete, diablo Jódete, diablo